Un promedio de tres a cuatro tomas clandestinas de combustible se desmantelan al día en Michoacán y Guanajuato, donde se han reforzado los operativos con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscritos a otras jurisdicciones, reconoció el general de división Javier Cruz Rivas, comandante de la 12 Región Militar. Tenemos un promedio, por decirlo así, de tres a cuatro tomas clandestinas diarias, no estoy hablando únicamente de Michoacán, sino también de Guanajuato. Tenemos las tropas que están aquí en Michoacán y en Guanajuato, empeñadas en ese trabajo, más tropas que vienen de fuera de la jurisdicción para reforzar esta actividad de los ductos de Pemex. El general que comanda las fuerzas castrenses en tres entidades del centro occidente, aseguró que Michoacán es una entidad más conflictiva en el tema del narcotráfico, a diferencia de Guanajuato, y situó a la zona Tierra Caliente como un punto donde la siembra y cultivo de nervantes no decrece, por lo cual se reforzó el trabajo de esta área con 500 policías militares. Definitivamente que la más, en donde más se trabaja en contra de la siembra y cultivo de nervantes, es en Michoacán, allá por el lago de la 43 zona militar de Apatzingán, por la propia conformación del terreno, por la sierra que permite que siembren en los lugares más aislados, y pues allá andamos caminando y andamos también con los helicópteros. El comandante Cruz Rivas acudió al cuartel de la 21 zona militar con sede en Morelia, donde dio posesión y tomó la protesta de ley al general de brigada Gerardo Mérida Sánchez como nuevo comandante, en sustitución de José Francisco Morales Cázares. El general Gerardo Mérida Sánchez ha estado al frente de las tropas de la Sedena en entidades como Tamaulipas, donde comandó el mando especial, así como en Baja California, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Durango, Oaxaca, Chihuahua, Puebla y como agregado militar en Chile. Con imágenes de Juan Errejón, Miguel García Tinoco, Noti Video.